bueno gente cómo andan vídeo parte 1 de un radiograbador jbc modelo rc 545 rc 545 ahí está en este caso es cl por ahí una variante en el modelo de la letra final pero bueno es un rc 545 o 545 de industria japonesa de 1979 bueno este pobrecito está bastante abandonado en el olvido si no vamos a tener que van a tener los tipos de radiograbadores como he dicho por ahí en vídeos anteriores es un aparato complejo porque hay que desarmarlo completo cuando digo completo es completo incluso por ella está sacarlos parlantes yo acá primero vamos a solucionar todos los problemas que tienen que son 10.000 y problemas de las llaves problemas los potenciómetros la caseta ya no funciona este y bueno subsanar todos esos detalles y que quede bien y después bueno tengo que desarmar es que sacar el frente completo la parte de atrás este y esto lavarlo con espuma sacar toda la grasa del radiograbador sí porque está inmundo tiene mugre y grasa del año que le pidan así que bueno lo vamos a dejar bonito este por lo menos este tipo de mecanismo es casi un 90% metálico así que mucho problema no hay casi siempre problemas de correas este las poleas con caucho y ese tipo de cosas este igual tengo que revisar no sé que las condiciones que está dentro pero está para 12 mil años y que hay que entrar a desarmar todo a lubricar a ver cómo están todo lo que es caucho las correas obviamente nuevas y después ver cómo está el tomo todo el tema de engranajes este que son las poleas de arrastre de caucho que igual estos eso se desintegra se cuartea se parte le falta un pedazo así que bueno eso es lo que tenemos que hacer hacer con esto primero ver todas las fallas que tiene una desengrasada completa por lo menos está entero no está roto tiene su desgaste bueno tiene la antena rota acá que eso vamos a ver si lo podemos solucionar si tenemos algo ahí como para ponerle porque le falta el último basta el último vástago digamos si usted es tu telescópico se va lo estiramos para acá pero esta le falta en la última punta que que saldrá unos 10 centímetros algo así y vamos a ver qué hacemos primero dejarla en condiciones y después una mañana en sales minerales un baño de espuma y dejarlo lindo porque tiene bastante mugre acumuladas bueno en este estado caen casi todos los equipos y que no puedo decir nada son muy pocos los que caen inmaculados impecables la mayoría de lo que van a ver en los vídeos es así obviamente en el vídeo partido lo vamos a ver hermoso hermoso lo que quiere decir limpieza así pero tendrás esos detalles acá si esos detalles quedarán pero la el propósito si es sacar toda la grasa toda la mugre que el acrílico quede lindo que se vea todo bien si sin suciedad pero primero la reparación vamos a eso primero va a tratar de hacerlo caminar ver todas las falencias que tiene hacer funcionar su casetera y una vez que esté todo en condiciones voy a la parte estética así que primero que nada este es el la reparación del equipo estos tipos de grabadores de la época siempre tienen casi la mayoría de los problemas que en su momento obviamente mucha gente usaba pila porque lo llevaba para un lado para otro pero qué pasaba dejábamos las pilas puestas y después no olvidamos que el de radio grabador tiene las pilas puestas y qué pasa con las pilas con el paso del tiempo se revientan si o sea empiezan a alargar ácido y todo ese ácido se va adentro de la radio a la parte electrónica a parte del mecanismo de la casetera y hace un desastre cuando es muy crítico el tema hasta ahí nomás llegamos con la restauración del aparato por el ácido impregnado que oxidó y fundió todo el circuito adentro y todo eso porque me ha pasado he visto radio grabador y están desechos así que digo no esto no lo voy a meter menos porque es perdida de tiempo para mí y no va a quedar bien así que a tener en cuenta si alguien lo tiene con las pilas sáquenle las pilas no lo dejen nunca con pilas puestas es así ¿listo? bueno sería vídeo parte 1 de un hermoso radio grabador modelo marca JBS modelo RC545L de 1979 de industria japonesa del NLA y suscríbanse, activen las campanitas, compartan y nos vemos en el vídeo parte 2, nos vemos gente que se me cuida